¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Acción 10, cara a cara con la noticia. Tenemos el gusto de saludarles y ya pronto informarles. Maribel Montenegro y Aminta Ramírez. ¿Qué tal Maribel? Buenas tardes Aminta y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. De inmediato damos inicio con nuestras noticias. Tenemos en vivo y en directo a nuestra periodista Claudia Verónica Rivas para comentarnos acerca del experto en derecho constitucional, Gabriel Álvarez, quien advierte que el proyecto de ley de reconciliación nacional incluye a los medios de comunicación. Claudia, buenas tardes. Adelante con tu reporte. Te escuchamos. Buenas tardes Maribel, buenas tardes amigas y amigos televidentes. El constitucionalista Gabriel Álvarez prácticamente alerta que este proyecto que se menciona de ley de reconciliación nacional puede incluir regulación a los medios de comunicación. Vamos a tratar de poner el inicio de sus declaraciones para escuchar las declaraciones del experto en derecho constitucional, Gabriel Álvarez. Creo que se trata más que de una política de Estado para conseguir una verdadera paz y reconciliación. Se trata de una política partidista que pretende solidificar a sus bases, evitar que se sigan desgranando sus bases para a partir de ahí controlar al resto de la población para someter la rebelión y cerrar las posibilidades de un cambio estructural hacia la democracia que sería la única manera de garantizar la paz y la reconciliación. ¿Qué pretensiones hay en cuanto a los medios de comunicación? Sí, porque dice que los medios de comunicación deben de promover los valores que ellos consideran son a su vez promotores de la paz y la reconciliación. Por lo tanto, si a los medios independientes y a la prensa independiente se les ha atacado, reprimido y cuestionado como mentirosos algunos medios independientes, pareciera que es un peligro real considerar que una política informativa independiente que no se limite a reproducir su relato oficial pues podría ser considerado como atentatorio de la paz y la reconciliación y eso es muy grave. Ojalá no ocurra eso. ¿Pancionado? Bueno, bueno, habrá que esperar la ley, habrá que esperar la ley. Lo que yo señalo es que ojalá el gobierno no cometa ese error y que mantenga las garantías, aunque sean formales, que no necesariamente reales, de una irrestricta libertad de información. Ayer el comandante Cero confirmaba que están buscando amnistías para los funcionarios del gobierno. ¿Cuál es su postura en torno a eso? Bueno, yo no escuché al señor Pastora. Yo creo que el pueblo nicaragüense en general ha dicho que una amnistía no es aceptable desde el punto de vista ético. Yo coincido que tampoco desde el punto de vista político y aún tampoco desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, es importante señalar que es importante ir trabajando en los criterios políticos fundamentales para el diseño de una política de justicia transicional que permita sin impunidad transitar con flexibilidad y creatividad hacia una estabilidad política, hacia una recuperación de la economía, con el consenso y la participación de todos los sectores. Justicia transicional no es impunidad. Yo estoy de acuerdo con quienes dicen que no debe haber impunidad, pero también creo que es urgente trabajar con el gobierno, incluso con el gobierno y con toda la sociedad nicaragüense en ese diseño de una política de justicia transicional. Álvarez también destacaba que el gobierno ha anunciado que precisamente este proyecto está en consulta, pero él insistía que en consulta con solo las partes o los diferentes sectores oficialistas y pues esto tiene precisamente su impacto porque tiene que incluir a los sectores, a los diferentes sectores de la nación, incluyendo a los considerados como opositores. Asimismo, podemos mencionar que otros juristas han insistido que este proyecto se encamina, que sería enviado a la Asamblea Nacional para su aprobación, se encamina a una ley inconstitucional, por lo que desde ya están llamando a prepararse a los ciudadanos, a las diferentes organizaciones para presentar recursos ante la Corte Suprema de Justicia. Hasta aquí esta información, regresamos a Estudios con Maribel. Gracias Claudia Rivas por tu reporte, continuamos con más noticias Aminta Ramírez. Así es, el empresario radial Fabio Gadea Mantilla, miembro de la unidad Azul y Blanco, considera que no hay condiciones para que el partido Ciudadanos por la Libertad compita en las elecciones regionales a celebrarse en marzo próximo. Claudia Rivas nos continúa informando. El empresario radial Fabio Gadea Mantilla, excandidato presidencial, pone como ejemplo su experiencia en la contienda electoral en el año 2006, para argumentar que no hay condiciones para que el partido Ciudadanos por la Libertad, también miembro de la Alianza Cívica, participe en las elecciones regionales de la Costa Caribe, programadas para el 3 de marzo del próximo año. El hecho de ir a las elecciones regionales, como que, bueno, es una decisión de ellos, pero ir a una elección con el Consejo Supremo Electoral existente, a mí no me parece, a mí personalmente no me parece. ¿Por qué don Fabio? Pues porque toda la vida he hecho fraudes, a mí me hizo uno, yo fuera presidente en el 2011, estoy seguro de haber ganado, me dio nada más del 31%, así que tengo autoridad moral para decirlo. Claro, esto es un riesgo, o sea, aquí nadie te garantiza nada en Nicaragua, ni que vos ni yo que andemos en la calle y que de pronto nos aprecia la policía o nos investiga por algo que no es cierto. Así es, así estamos en Nicaragua, todo Nicaragua tiene un riesgo, y eso lo sabemos todos, pero ¿qué vamos a hacer? No podemos sentarnos, quedarnos en la casa y decirme cruzo de brazos y, bueno, pues que hagan lo que quieran. No, tenemos que luchar, y una lucha es la lucha cívica, y yo creo que hay que seguir haciendo la lucha cívica a través de todas las manifestaciones y todas las iniciativas que tenemos los nicaragüenses para protestar contra el gobierno de Daniel Ortega. Ceporele justifica su participación en los comicios regionales para no perder la personería jurídica y garantizar casilla a la alianza cívica ante un eventual adelanto de elecciones generales. Claudia Rivas, Acción 10. Asociación de Periodistas de Nicaragua analiza estos seis meses de crisis sociopolítica durante un foro con participación de juristas y defensores de derechos humanos. Nuestra periodista Claudia Rivas estuvo en el lugar y este es su reporte desde Control de Estudio. Claudia, te escuchamos. Adelante. Así es, y en este foro participaron expertos en derecho constitucional, también representantes de diferentes sectores y defensores de derechos humanos. Por parte de la Comisión Permanente de Derechos Humanos se registran 220 denuncias contra periodistas. Esto incluye, entre otras, precisamente agresiones, asedio, incluso la muerte del periodista de la costa caribe nicaragüense, Ángel Gaona. Vamos a escuchar algunas de las intervenciones durante este foro organizado precisamente por la Asociación de Periodistas de Nicaragua en su 37 aniversario, APN. Cuando hablamos justamente, cuando hablamos de la libertad de expresión, estamos hablando de derechos y garantías constitucionales que el Estado de Nicaragua debería de respetar. La Comisión Permanente de Derechos Humanos actualmente ha recepcionado 220 denuncias, ya sea de periodistas, de estudiantes de periodismo, donde han visto cercenados sus derechos fundamentales. Derechos fundamentales que estamos viendo, que son incluso las mismas violaciones al asedio, la persecución, hablar mal de un periodista por parte del Estado e incluso no permitirles el ingreso a los juicios que se están llevando actualmente de los presos políticos. Se está observando que existe y se cercena la libertad de expresión cuando efectivamente se está deteniendo a periodistas como fue el caso de Álvaro Montalbán en León, donde pasó prácticamente tres días detenido sin tener un proceso judicial. Existió lo que es la detención ilegal. Estamos hablando que en Nicaragua existe una violación sistemática acerca de los derechos humanos, sobre todo la libertad de expresión, cuando se está boicoteando el trabajo periodístico de personas independientes al Estado. La Comisión Permanente de Derechos Humanos ha hecho un énfasis en justamente este tipo de violaciones para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ha dicho claramente que se está cercenando la libertad de expresión. Y lo decimos de esta manera categórica justamente porque las diferentes denuncias que se han recepcionado en CPDH justamente hablan acerca del asedio por parte de la policía, por parte de personas paramilitares o por personas afines al gobierno, donde claramente amenazan, ya sea por redes sociales, por los mismos medios de televisión afines al gobierno, y cercenan esa labor tan honorable que realiza el periodismo en Nicaragua. Vamos también a escuchar a otra defensora de derechos humanos precisamente referirse a este tema es la doctora Leila Parado. Ella también, debemos destacar, que hizo un llamado a las organizaciones de periodistas independientes para que autoricen sus trabajos para que estos sean presentados a los juicios contra los autoconvocados, ya que hasta la fecha los judiciales no les aceptan como prueba precisamente o como aporte porque les argumentan que no tienen la autorización de los periodistas. Darle a la opinión pública que sintoniza, ver de estar al tanto de los canales oficialistas, exponerlos como que si tal ellos son culpables, humillarlos, es muy duro ver eso porque son ciudadanos que nunca han cometido esos delitos, son ciudadanos que confiaron en la ley, en la constitución, en la patria, que sus derechos fueran respetados. Sin embargo, estos medios y estos periodistas al amparo, lamentablemente, del Poder Judicial que son los principales llamados a proteger y evitar este tipo de conductas de humillación y tenerlos por culpables antes que incluso este juicio termine. Es duro ver cómo, ¿verdad? Hay una orquesta previamente organizada y yo veo que se retira el Ministerio Público, se levanta el juez y quedan los procesados, sentados y entra una batería de camarógrafos con cámaras de video. A poco vamos a hacer la situación es el show, pues yo lo llamo un show con respeto, ¿verdad? La labor, pero en esa situación entonces, ¿qué es lo que le...? En el foro también participó el doctor Gabriel Álvarez quien expuso que la información veraz es un derecho constitucional y asimismo que de acuerdo a nuestra carta magna el derecho a informar y ser informado también precisamente ya se establece regula los derechos objetos de nuestro análisis en los artículos 66, 67 y 68 de la misma. Estos contenidos también se recogen en el artículo 46 que constitucionaliza instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos de Derechos Humanos del 48 en sus artículos 18 y 19 el Pacto Internacional y me circuncribiré estrictamente a los derechos de informar y ser informado como se me invitó y utilizando el método exegético que llaman los juristas voy a iniciar leyendo al menos los artículos 66 y 67 que son más cortos dejando por su extensión el 68 para hacer comentarios posteriores. El artículo 66 dice que los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz este derecho comprende la libertad de buscar recibir y difundir informaciones e ideas ya sea de manera oral por escrito gráficamente o por cualquier otro medio de su elección. Hasta aquí esta información regresamos a estudio. Y el presidente Daniel Ortega asegura que en Nicaragua no existen reos políticos solo por detenidos a causa de delitos comunes. Durante su discurso este jueves el mandatario rechazó además el intervencionismo de Estados Unidos y la Unión Europea a los países latinoamericanos. Marjorie Jarkin nos informa. En un acto celebrado en la Plaza de la Revolución el presidente de Nicaragua Daniel Ortega Saavedra la vicepresidenta Rosario Murillo los representantes de Venezuela Cuba Bolivia San Salvador Costa Rica Dominica entre otros formaron parte en la denominada Asamblea del Alba. Independientemente de que haya gobierno que toman posiciones que no están respaldadas por sus pueblos. Los gobiernos que han tomado estas posiciones no han consultado a nadie no han consultado al pueblo ellos que tanto hablan de el referendo nos han hecho un referendo para preguntar si el pueblo les va a dar el respaldo para que se entrometan en Venezuela para que se entrometan en Cuba que se entrometan en Nicaragua estoy seguro que los pueblos ahí no le darían ese aval y le dirían vengan a resolver los problemas que tenemos aquí que son más urgentes porque claro que están los problemas ahí en esos países en medio del desarrollo en medio de la riqueza. En la asamblea del ALBA el presidente Ortega aseguró que en Nicaragua no hay presos políticos solo quienes han cometido delitos comunes. El que comete un crimen comete un delito común ahora el que dice cualquier cosa en el campo político bueno allá hay aquí no hay un solo detenido por hablar en contra del gobierno incluso por lanzar amenazas en contra del gobierno no hay ningún detenido los que están detenidos son los que torturaron asesinaron vejaron y provocaron la muerte de centenares de hermanos nicaragüenses financiados por organismos no gubernamentales entrenados por organismos no gubernamentales de los Estados Unidos y de Europa El acto concluyó con el 42 aniversario de la muerte del comandante de hombres libres Carlos Fonseca Amador para Acción 10 Marjorie Jarkin Nos separamos un breve instante ya regresamos con más noticias Un hombre de 30 años lamentablemente murió luego de caer de una antena de más de 10 metros de altura en Mateare a donde subió por razones que aún son investigadas por la Policía Nacional Mayor información con Marjorie Jarkin Se desconoce que fue lo que motivó a Luis Méndez a subir a la antena donde pasan cable de alta tensión según testigos cuando llegó a la mitad de la antena el hombre perdió pie y cayó a una altura de más de 10 metros aunque intentaron salvarle la vida fue imposible ya que no presentaba signos vitales El lamentable suceso se dio en el kilómetro 25 carretera Mateare Para Acción 10 Marjorie Jarkin Un hombre resultó herido de gravedad al estrellarse contra un árbol el camión donde viajaba como pasajero anoche en el sector de Tizcapa Mayor información en el resumen de noticias nocturnas con Lorena Rodríguez La noche de este jueves se registró un accidente de tránsito en las cercanías del paso a nivel de Tizcapa resultando herido de gravedad Marlon López quien viajaba como acompañante El incidente ocurre cuando el conductor identificado como Edgar López se movilizaba de sur a norte y una de las llantas traseras del camión estalló perdiendo de manera inmediata el control del volante por lo que terminó impactando contra un árbol Yo vi vuelta ahí pero el ayante estalló los que estaban aquí miraron cuando el ayante estalló entonces yo perdí control y pegué contra el poste Nosotros estábamos aquí atendiendo ahorita acomodando la pólvora y ellos venían dando la vuelta cuando el ayante se les explotó en la vuelta y se vino a estrellar al palo que está ahí que ustedes pueden verlo entonces el muchacho presentaba la mano quebrada nosotros lo que hicimos fue salir a socorrerlos a ayudarle Miembros de la Dirección General de Bomberos acudieron a la emergencia y trasladaron al lesionado al Hospital Manolo Morales Un accidente de tránsito entre dos caponeras dejó como saldo cinco menores de edad lesionados El percance vial ocurrió cuando uno de los conductores y respetó una señal de alto El hecho se registró en una de las calles del barrio Jonathan González del Manguito tres cuadras al sur Vengo del norte y voy hacia el sur llevo a las muchachas a las niñas y de pronto lo mismo es que él viene de allá él está diciendo que viene de arriba hacia abajo pero él viene de allá y casi pasa levantando una muchacha y viene rápido rápido yo voy en mi en mi cabina o sea cuando yo lo quiero esquivar aunque vaya en mi línea el ma me logra agarrar y las muchachas caen al suelo ya sabes y todo y el ma venía a jalar imagínate con solo decirte que cuando impactó él se levantó rápido y quería salir corriendo al otro lado los compañeros del MinSA y dos nosotros más una menor de edad y una niña las dos muchachas tienen un tramo acranial moderado y este lo que son golpes de escorrección en todo el cuerpo y las niñas golpes de escorrección en todo el cuerpo al pelo espalda al lugar se presentaron agentes de tránsito a realizar las debidas investigaciones para determinar la responsabilidad de los implicados de la cañada una y media cuadra abajo tres sujetos armados que se movilizaban a bordo de un carro color gris encañonaron y despojaron de una camioneta Hilux doble cabina placa M257 941 al señor Salvador Oconcelaya cuando éste ingresaba a su casa de habitación y al parquearse y abrí el portón se parqueó un carrito que parece que lo venía siguiendo y le pusieron una pistola en el cuello le quitaron su camioneta y se la llevaron pero el carrito no, no vieron que este que placa es no, solo él estaba ahí parece que el nervio no, no pudo porque estaba muy solo aquí un carro gris dicen que era y la persona que la puedan detectar pueden avisar al 845 8812 con imágenes de Ángel Día en Acción 10 Lorena Rodríguez Torres vienen delincuentes armados y encapuchados hirieron a uno de dos productores de queso a quienes intentaron asaltar cuando circulaban por un camino rural del municipio de Rosita mayor información con Valesca Rivera Vendedores de queso originarios de Camuapa fueron interceptados en la comunidad de Rosita por seis sujetos vestidos de civil y con armas que dispararon a las víctimas quienes viajaban en una camioneta blanca solo uno de los pasajeros resultó herido este fue identificado como Roberto García que fue trasladado a un centro asistencial la denuncia fue interpuesta ante la policía de la localidad y se presume que el motivo del incidente sea el asalto para Acción 10 Valesca Rivera pasajera de moto resulta gravemente herida en accidente de tránsito en Ginoteca detalles en nuestro segmento de noticias Whatsapp con Valesca Rivera al momento de la noticia y en el lugar de los hechos el reportero 10 en Acción 10 Una adolescente de 16 años está grave en un hospital la menor identificada como Mercedes Pasquier viajaba como pasajera en una moto conducida por su novio mientras transitaban por el sector de la clínica Asunción en Jugalpa estos fueron impactados por otro motorizado Los caminos en mal estado de Camuapa ocasionaron que un camión cargado de ganado se volcara en el incidente no resultó ninguna persona lesionada La carretera de Santa Rita el bambú está dañada a causa de una vertiente de agua lugareños piden a la alcaldía local reparar la vía de acceso El tramo entre el chilamate al bote se encuentra intransitable por ello piden al alcalde del cual realice las gestiones pertinentes y repare la carretera que obstaculiza la salida de los productos y de los pobladores Pobladores de Camuapa solicitan la reparación de la vía de acceso hacia las comunidades de Yalguaz la trinchera y otras de este trayecto salen productores locales y transitan niños hacia escuelas de otras comunidades Santa Teresa de Carazo no es la excepción los pobladores de la comarca La Unión demandan al gobierno local la reparación de las vías que se encuentran en mal estado en el barrio memorial Sandino desde hace 15 días corre por la calle cercana a la cancha agua potable que se filtra de un tubo en mal estado que además arrastra la basura de la zona por ello piden a las autoridades de Enacal repare la estructura dañada ciudadanía que habita en el sector de Mercónica carretera hacia Sabana Grande piden la limpieza de la calle cercana a la zona franca pues la acumulación de basura en el sector sumada a las aguas residuales hace más de 10 días en este lugar está generando brotes de enfermedades el llamado lo hacen a las autoridades de la alcaldía de Managua para Acción 10 Valesca Rivera activa tu whatsapp y envía tus imágenes al número 8512 2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10 En casos jurídicos la Corte Suprema de Justicia pudiera investigar anomalías de un juez de lo civil en la capital quien desconoce múltiples sentencias a favor de un heredero todos los detalles con José Abran Sánchez La Corte Suprema de Justicia se encuentra alarmada y podría emplazar al juez dociavo de lo civil de Managua doctor Roger Alfaro para que explique por qué falla contra ley expresa y es que si el ciudadano Alfredo Vargas participara en los Guinness Record de seguro ganaría su medio hermano Douglas Mauricio Rojas Varga en 10 años ha promovido 70 juicios en su contra para anular el testamento de su madre a favor de don Alfredo Vargas quien irónicamente todos los 70 juicios los ha ganado hasta en la misma Corte Suprema de Justicia El señor José Alfredo Vargas fue declarado heredero a través de testamento que emitiera o que otorgara la señora María Elena Vargas que es la escritura número 56 esta escritura ha venido siendo atacada de falsedad de nulidad y en todos los juicios el señor José Alfredo Vargas ha resultado vencedor ya aproximadamente al inicio cuando yo comencé en este caso teníamos 76 juicios en total actualmente solo quedan 4 juicios que todavía están abiertos de eso en los que hemos obtenido sentencias tanto en los juzgados de Managua en el juzgado de Tipitapa y en los juzgados de Guatemala en el juzgado 12 de distrito de lo civil de Guatemala y en la corte tercera de apelaciones de Guatemala obtuvimos una resolución a favor que es cosa juzgada pero lo que tiene con los pelos de punta los magistrados es que intentan involucrar en el conflicto a dos reconocidos magistrados acá en Managua las principales sentencias que tenemos a favor son una emitida por el juez quinto de distrito de lo civil que es la sentencia número 301 que declara que un testamento cerrado que posee el señor Mauricio Rojas Vargas hermano de don José Alfredo y que pretende despojarlo de su herencia pues es un testamento falso y tenemos sentencia de la corte plena en donde se apeló porque al notario que otorgó la escritura de testamento abierto a favor de don José Alfredo Vargas pues le interpusieron una queja sin embargo la corte plena estableció que no se demostró ningún tipo de falsedad en contra de la escritura número 56 que por ende es verdadera y que es el testamento que verdaderamente vale por su parte el quejoso hace un llamado sincero a su medio hermano le digo hermano mira todo está claro todo está correcto y en tu conciencia yo sé yo sé que algún poquito de conciencia te queda verdad por favor deja sin agraviar a los presentes deja ya de darle de comer a los abogados prácticamente verdad porque son los únicos que han salido beneficiados en este imagínense que cantidad de juicios la que hay verdad y todo esto cuesta dinero ellos se me han interpuesto como cinco quejas por estar llevando este caso y se me sigue advirtiendo en cada auto que desista de interponer mis recursos y mis incidentes que la ley ordena porque me previenen de que me pueden interponer otra queja o que me pueden mandar ante el consejo esos son los autos que han emitido los jueces pues diferentes jueces me han dicho esta situación y que pasa que me están coartando el derecho a la defensa que tiene mi cliente intentamos en una primera ocasión obtener la versión del ciudadano Douglas Mauricio Rojas Varga pero fue difícil esta vez tratamos de contactarnos con su abogado doctor César Villalta pero su secretaria dijo que se encontraba en los juzgados de Managua donde los medios de comunicación independientes no tenemos acceso pero le dejamos nuestro número de teléfono en su oficina con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 bueno tenemos tenemos a una persona desaparecida se trata del señor Roberto González Hernández está desaparecido desde el miércoles 6 de noviembre él habita en las Américas 2 favor comunicarse con su hermana Telma González al número celular 86 60 63 07 o al convencional 22 25 71 30 hay otra persona desaparecida Carolina de Los Ángeles Vanegas Vázquez está desaparecida desde el 13 de mayo es habitante de el barrio María Auxiliadora detrás de la plaza El Edén 4 cuadras al sur cualquier información que usted pueda tener acerca de ella pueda comunicarse con su mamá doña Rita María Vázquez al celular 81 26 90 56 o bien al 87 27 47 76 regresamos luego de este corte gracias por continuar en nuestra fiel sintonía denuncian falsos testigos en el juicio que se lleven contra de un dirigente estudiantil de Esteli acusado entre otros delitos por terrorismo Jocelyn Rojas nos informa desde control de estudio Jocelyn buenas tardes adelante con tu reporte te escuchamos la abogada defensora del joven universitario y preso político Dilon Celedón Ramos de 20 años de edad denuncia anomalías en la apertura de juicio que se realizó este jueves asegura que la fiscalía presentó falsos testigos el juicio está plagado de muchas nulidades son testigos aparentemente falsos trabajadores de la departamental allá en la ciudad de Matagalpa y otra de las víctimas chofer de la alcaldía de la ciudad de Matagalpa le pusieron testigos que no llevaron cédula de identidad y sin embargo fueron evacuados por el señor juez séptimo distrito de juicio según los testigos que relataron los testigos dicen de que el joven participó pero se contradicen porque dicen que fue cuando fueron a la policía que la policía le dijo este Dilon Celedón Ramos y también le preocupa el estado delicado de salud en el que se encuentra el joven estudiante de contabilidad de la FARC en Matagalpa pues nosotros hacemos responsable al sistema penitenciario nacional al funcionario al que corresponda por no estar atendiendo la salud de Dilon se le está violentando el derecho a la salud un sinnúmero de derechos pero en sí nos preocupa y hacemos esta denuncia pública ¿a qué se deben las complicaciones de salud de este muchacho? Dilon fue fuertemente golpeado por paramilitares al momento de su captura él fue capturado el 21 de julio le dieron un sinnúmero de golpes en su cabeza a tal punto de perder la audición Dilon está sordo no escucha con sus oídos y el dolor de cabeza que es constante las convulsiones en el centro penitenciario nacional han sido constantes no está recibiendo atención médica inclusive en la sala Dilon se nos puso muy mal hasta el punto que tuve que darle una pastilla para que le bajara el dolor de cabeza y el dolor intenso en el oído la próxima audiencia se realizará el 26 de noviembre del presente año el líder estudiantil está acusado de terrorismo y otros delitos en acción 10 Jocelyn Rojas rescataron a un toro ciego que cayó dentro de un sumidero en la isla de Ometepe los detalles en el siguiente bloque de noticias departamentales un toro que caminaba cargado pisó en falso y fue a dar al fondo de un sumidero el animal iba a la orilla de la cuneta y debido a la oscuridad no se fijó y puso la pata en el otro lado cayendo al vacío de inmediato los vecinos del barrio del cementerio acudieron a rescatarlo este hecho ocurrió en Altagracia Isla de Ometepe el animal el animal se encontraba muy tenso y al parecer entendía que las personas lo querían ayudar y por qué no se padea y por qué no se padea mejor y por qué no se padea mejor o me quiere quebrar y pandearla para acá atrás finalmente sacaron al animal del agujero y se notaba adolorido su dueño se mostró muy agradecido con los vecinos pero este deberá llevar al toro al veterinario para su respectivo chequeo ya que es el que le da el sustento una mujer que iba en una motocicleta resultó lesionada al ser impactada por una camioneta rápidamente la mujer fue auxiliada por pobladores que estaban cerca donde se registró el accidente esta fue trasladada al centro de salud de Nis Gutiérrez de la ciudad de Río Blanco la moto viene de oeste de este a oeste y la camioneta va de norte norte azul se cruzó el alto contigo contra el centro de salud donde ven hasta uno y le levantó a la muchacha como dos metros ahí está esa muchacha en el centro brevemente bien afectada posiblemente tiene las fracturas en pie y golpes en el cuerpo según testigos la mujer lesionada es originaria de la ciudad de Matiguaz mientras el conductor de la camioneta del municipio de Paiguaz al lugar del accidente llegó la policía de tránsito para determinar la culpabilidad el productor Francisco Reyes y su esposa Migdalia Castro de la ciudad de Río Blanco denuncian pérdida de más de 50.000 córdobas de la venta de una camionada de ganado en un matadero de Nicaragua según los denunciantes les ofrecieron pagar a un precio y apuesto el ganado en el lugar se los pagaron a otro me lo quedaron de pagar a 91 córdobas y me lo pagaron a 90 pesos algunos y otros me salieron a 85 86 84 córdobas eso fue el martes en la camioneta yo le pierdo 48 mil o 50 mil córdobas solo en la vaca le pierdo 2.500 como yo la compré para el productor afectado lo que no valoran algunos mataderos de Nicaragua es el sacrificio que hacen los ganaderos en el campo un ganado que te pese 3.86 en pie cuánto te puede dar en canal yo le calculo que me dé el 56 que es lo mínimo lo mínimo menos bajito pero ese mi ganado me dio el 51% no le entiendo como es esto diría que por alguna red perdía hasta más de 3.000 más de 3.000 córdobas le pierdo revise esto con las autoridades correspondientes porque en realidad uno como productor lo que hace es luchar para ganar y también mantener las familias que están a cargo de uno y también los trabajadores que uno tiene por ejemplo nosotros tenemos varias familias a cargo que nos trabajan y con qué les vamos a pagar muchos productores ganaderos de Nicaragua con una crisis sociopolítica que enfrenta el país se la han tenido que ingeniar para mantener la estabilidad de sus trabajadores y esperan el pago justo de su producción con imágenes de Otoniel Mendoza les informó David Mendoza en nuestras instalaciones tenemos cédula de identidad a nombre de Osweli Noemí López Guido que puede venir a retirar en horarios de oficina hacemos una pausa comercial ya regresamos agradecemos su fina preferencia a esta hora 12 comarcas ubicadas en el sector de Mateare compuestas por 20 mil habitantes están solicitando al gobierno la aprobación de unidades de transporte colectivo porque en este lugar solo operan taxis y los cobros las cifras y los montos son bastante exorbitantes veamos la noticia completa con José Abraham Sánchez Es increíble que más de 20 mil ciudadanos de 12 comarcas ubicadas desde Bosques de Giluá hasta Ciudad Sandino pero que es jurisdicción de la alcaldía de Mateare no tengan el derecho de viajar en unidades de transporte colectivo todo porque el viceministro del MTI Amaru Ramírez según los quejosos intenta jalar agua a su molino señor presidente necesitamos que nos resuelva este problema hasta cuando vamos a estar con este problema por favor las comunidades estamos siendo ya muy nos están estafando demasiado de qué manera nos cobran 20 30 y hasta 50 Córdoba los taxis por traernos hasta aquí señor presidente la población está siendo estafada el señor Amaru Ramírez está poniendo una tranca para que esta cooperativa en Nicaragua no salga correcto está a favor Amaru está a favor de Danilo Sánchez y Domingo Castañeda por favor yo le estoy haciendo un llamado al presidente de que por favor se pongan las manos en la conciencia todos los altos mandos del MTI que por favor que se hagan a un lado que se hagan a un lado Danilo Sánchez y Domingo Castañeda porque un pueblo no se va a dejar un pueblo va a seguir adelante y vamos apoyando estamos apoyando a la cooperativa Nicaragua Milla para que flote para que siga adelante así que no nos vamos a dejar nosotros somos el pueblo presidente aquí necesitamos esta ruta no solo una comunidad son 12 comunidades que necesitamos esta ruta de Mercado de Ciudad de Hiloa al Oriental necesitamos apoyo a la cooperativa le pedimos al comandante Daniel y a la Rosario Mascurillo que los ayude porque nosotros como vieja que somos no podemos estarlo cruzando calle para buscar bus al otro lado ya existe un estudio de factibilidad sobre la problemática y una cooperativa de transporte Nicaragua Amiga con capacidad de 25 buses para brindar todo el tiempo el servicio que de ser aprobado sería desde Bosques de Hiloa hasta el Mercado Oriental y así no estar a expensas de los taxis quienes no tienen conciencia para cobrar son 12 comunidades que estamos en lucha no aguantamos como dicen los bolsillos de nuestros compañeros de nuestras compañeras y de hijos que van al colegio de que ya la bolsa no nos alcanza estamos luchando que hasta compañeros nuestros se quedan sin trabajo amas de casa que van a los mercados ya los taxeros cobran hasta los 20 pesos no los quieren traer hasta 50 córdobas incluso denuncio a uno de yo soy del Marañonal yo traía mi saco y él vino y dijo lo siguiente que un saco no lo estaba montando ni que le pagara yo el taxi M199223 lo que pasa que el señor Amaru Ramírez no quiere dar la actualización de la ruta él tiene su camionete él viaja a la hora que él quiera pero aquí la población necesita su transporte todos ellos tienen camionetas y aquí la población tiene que andar mire buscando el transporte y ellos tienen plata aquí la gente es pobre aquí la gente gana 2.000, 3.000, 4.000 pesos y no les da solo estar pagando transporte cada rato de hasta 50 100 pesos cuando los taxeros ya no quieren trabajar así que le exigimos a nuestro comandante que nos autorice la ruta pedimos al comandante Ortega que gire sus instrucciones al licenciado Amaru Ramírez para que ya dé respuesta a nuestro problema lo cual comandante este es un problema del pueblo que pide de su ayuda porque tenemos derecho a nuestra movilización sin contratiempos de ningún tipo y le pedimos al MTI que respete las decisiones del pueblo en autorizar esta cooperativa Nicaragua Mía para que nos brinde el servicio después de las 6, 7 de la noche ya no te puedes venir de la managua para acá te cobran 3, 4 veces después del peligro que acarrea estar viniendo a esa hora es decir este problema lo tenemos hace 10 años y está la cooperativa hay proyectos que se han hecho en el mismo sentido somos pobres y necesitamos ese apoyo del comandante ya la secretaría del frente sandinista tiene conocimiento de la problemática pero aún no procede a emplazar al viceministro del MTI con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 en Condega una madre soltera pide ayuda para construir una casa donde sus 4 pequeños hijos puedan dormir seguros Julio César Rivera nos presenta su historia una madre con sus 4 hijos viven en la intemperie en el barrio El Praga en el municipio de Condega no tienen recursos económicos para construir su casa quiero pues construir mi casa que sean ustedes aportando un granito de arena para ya que la tengan mal estado esta madre desesperada está esperando una mano amiga que le facilite ayuda en varias ocasiones ha solicitado apoyo a diferentes instituciones sin que hasta el momento haya recibido nada he solicitado ayuda en otros medios pero en instituciones pero no he tenido respuesta esperando su colaboración que se una pues este porque siempre ha sido el pueblo este ha sido el primer lugar pues que ha tenido en solidaridad con la gente que se solidarice pues a mi necesidad si tengo 5 hijos y al lado ajeno para medio sobrevivir desde Condega para Acción 10 Julio César Rivera Monzón tenemos servicios sociales el ciudadano salvador Mateo Lam Siles perdió sus documentos personales el pasado domingo 4 de noviembre en el sector del mayoreo comunicarse con él al contacto 5852 9773 o bien al 8652 5239 dará recompensa y se le hace un llamado a la señora María Claudilina Sevilla que su hija Socorro López Sevilla desea contactarse con ella para más información al 5792 6366 repetimos 5792 6366 nos separamos nada más que unos instantes pero ya regresamos actores y ejército inician plan café 2018 en los departamentos de Boaco y Chontales detalles en el siguiente bloque de noticias departamentales como cada año el ejército del quinto comando de Nicaragua junto a productores de Boaco y Chontales realizaron el lanzamiento del plan café ciclo 2018 2019 durante unos cuatro meses resguardarán las fincas y brindarán protección del grano de oro y el traslado de valores han quedado muchos delincuentes a partir de esta inseguridad que hubo en el caso de mi comunidad han estado se meten a las casas con distancia y entonces ahorita sentimos una preocupación porque ya va a circular más el dinero con el café para mí es normal porque vendemos a un precio que no baja ni sube es un precio justo expectativas buenas pues que vaya a haber un buen rendimiento de café porque tenemos este café en buen estado vegetativo y lógicamente pues pensamos producir bien esta cosecha de café será un aporte importante para la crisis económica que enfrenta el país según productores el quintal de café a nivel internacional aún se cotiza arriba de los 100 dólares pero su mayor problema es la poca mano de obra debido a las migraciones en el país en el departamento de boaco francisco cantillano acción 10 en la comunidad de río grande en el municipio de palacahuina departamento de madrid las mujeres trabajan en el campo haciendo producir la tierra a mí me encanta trabajar la tierra y ver cuando estamos sacando el fruto de la cosecha porque sabemos que eso nos va a ayudar a la alimentación de nuestra familia por lo menos en la alimentación y en el vestir también porque si uno lleva el producto que uno cosecha en la tierra a la ciudad ya viene con las cosas que uno no tiene trabajar en el campo no es solo para hombres también las mujeres lo pueden hacer la prueba es que en el patio de su casa se puede producir una diversidad de alimentos aportando un 50% para las necesidades del hogar la diversificación de las plantas una de ellas porque sabemos que hay plagas y la diversificación ayuda a contrarrestar las plagas nosotros nos hemos dado cuenta de que que si se trabaja orgánico y que son productos sanos que a cualquier momento los agarramos de la planta y nos la llevamos a la boca y la comemos tranquila y no sabemos de que nuestros hijos se nos pueden intoxicar con la ayuda de algunas ONG así como Octopan las mujeres salen adelante desde Condega les informó Julio César Rivera Monzón Más de 5 años el ciudadano Eber Hernández mejor conocido como el payaso Campanita originario de Somoto ha llevado alegría a los niños con cáncer del hospital La Mascota en Managua para este próximo viernes realizará una actividad en el parque de esa localidad para recoger víveres y entregárselos a los infantes nosotros lo hacemos como una promesa familiar por todas las bendiciones que el Señor nos ha regalado sobre todo salud y ese don que nos ha regalado pues de ser payasos que eso es una bendición súper enorme y estamos muy agradecidos con Dios y como no dar del montón un poquito de lo que Dios nos regala porque esa es la mayor bendición pues nosotros servir al prójimo y que más a nuestros niños con cáncer de Nicaragua en la actividad estarán artistas de otros países para apoyar a los que promueven la festividad a favor de los niños con cáncer en la que realizarán un show de payasos y así dar un aporte simbólico vamos a cobrar lo que es dinero lo que vamos a decir que si alguien quiere sembrar con papel higiénico pan pero eso es lo que más necesitan como jabón también necesitan cloro los niños entonces con eso ustedes pueden aportar su granito de arena o juguetes nuevos para llevarle a los niños ustedes saben que eso es el costo que va a costar que usted lleve un granito de arena esta la actividad la van a hacer en honor a un niño a toda la gente de Palacabuna a todos mis amigos que ellos ya me conocen ya estuvimos por allá los invito que vengan y para que aportemos acá para esa gran actividad que tenemos muy bonita para celebrar las navidades a ellos a los niños de la mascota la actividad en el hospital La Mascota se realizará el 8 de diciembre en donde entregarán lo recaudado a los niños con cáncer en Madrid les informó Hag del Rivera Cornejo y una negligencia médica obliga a una señora a pedir apoyo para adquirir medicamentos que no se encuentran en nuestro país Edwin Vega nos cuenta mejor angustiada se encuentra doña Mercedes Amador Oporta quien acudió a nuestras instalaciones para apelar a su noble corazón y poder conseguir calcitrol de 0.25 miligramos y calcio en pastillas de 600 miligramos debido a que su cuerpo dejó de producirlo como consecuencia de una mala práctica quirúrgica de bocio y corre riesgo de perder la vida este medicamento solo se encuentra en México Costa Rica y Panamá pues vine a pedir una ayuda a ver si me ayudan con el medicamento que necesito porque yo estoy enferma a raíz de una operación que de mal del calcio me dijo la doctora que no lo estoy produciendo ella me manda el medicamento por una vida que es este calcio y me manda otro calcio que no se encuentra aquí en Nicaragua el calcio es un elemento muy importante para mantener la salud del ser humano pero si nuestro cuerpo deja de producirlo podríamos sufrir un derrame o un infarto es por ello que doña Mercedes urge de este medicamento que no lo brindan en los centros de salud ni hospitales motivo por el que es hospitalizada constantemente si yo no bebo este medicamento yo vivo recayendo y vivo hospitalizada solamente bebiendo este medicamento es que yo puedo hacer una vida normal yo necesito el calcio 600 con vitamina D de 200 yo me bebo al día 9 pastillas 3 cada 8 horas al mes me bebo 270 pastillas de calcio y de este me bebo me mandó la doctora 2 al día si usted desea ayudar a doña Mercedes a conseguir estas medicinas para mejorar su calidad de vida puede comunicarse con ella al número 84413607 o bien puede acudir a las oficinas de fundación 10 ubicadas en canal 10 en Bolonia de la mansión Teodolinda dos cuadras abajo les informó Edwin Vega Espinosa de la